Hola amigos, es la maestra Katie y hoy vamos a hacer un arte, ok? So, voy a cambiar la cámara y te voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar. So, lo que vamos a necesitar hoy es pegamento, ok? Yo tengo esta, pero cualquiera puede ser bien. Un pedazo de papel y unas formas, ok? Yo usé mi papel de colores y los corté, ok? De diferentes tamaños, tengo óvalos, rectángulos, cuadrados, corazones, triángulos, círculos, aquí tengo de todo, ok? Y si no tienen papel de color, pueden usar papel blanco, los puedes cortar con la ayuda de mami y papi y los puedes colorear con rayolas, marcadores o con lápices de color, ok? O también pueden dibujar las formas si no pueden cortarlas, ok? Pero, el arte que hacemos tiene que ser de formas, ok? So, mira, aquí tengo la mía. Tengo el círculo que yo lo puse como sol, tengo mi troca, hice una casita, ok? Ok, so, eso es lo que vamos a hacer hoy. Espero ver todas las fotos y todo el arte que hicieron. Ok, amigos, so, eso es la tarea de hoy, ok? Espero ver todo el arte, estoy bien emocionada de ver qué hicieron y qué van a hacer, ok? So, mándame una foto, ok? Te veo mañana. Bye!